Esto que estamos viendo es historia, esto es historia. Estamos haciendo la historia de Venezuela en las calles de todo nuestro país y al mundo entero. Hoy los venezolanos a una sola voz, unidos como nunca hemos estado en un solo propósito. La salida, la derrota de la dictadura. Venezuela está unida, pero además está decidida a avanzar. No vamos a dejar las calles hasta lograr nuestro país. Así que adelante Venezuela, vamos, adelante. Mira, nosotros vamos a seguir leyéndonos por todos los lados que podamos. Y si nos cierran la puerta nos metemos por la ventana y el pueblo está en la calle dirigiéndose al Tribunal Supremo de Justicia. Ellos están encerrados en una avenida. Nosotros estamos en las principales calles de avenidas de Venezuela, recorriendo el país y más que recorriéndolo, exigiendo y protestando. Dejando claro que más de 30 días de resistencia todavía la gente sigue en la calle. Es el indicio más claro de que no nos vamos a cansar. Nosotros no vamos a dejar de luchar por más que ellos repriman. Y tener claro que una lucha de resistencia es esto. Y se trata no de ganar una elección un día. Ojalá fuera tan sencillo. Es avanzar y lograr la salida de una dictadura para llegar a la democracia. Venimos, intentamos tomar la Cotamil, fue imposible. Nos venimos por acá por Chapeyín, la gente de la comunidad solidaria. Cuando estábamos llegando justamente a este punto, perdón, fuimos recibidos con bombas lacrimógenas a quemarropa otra vez, excesivas. Además, una calle que es muy angosta y éramos muchas personas. Las bombas caían de ambos lados y por supuesto que eso nos dificultó mucho la marcha. Pero aquí estamos nuevamente. Gracias. Gracias.